Buenas tardes, bienvenidas. Tomad asiento. Gracias, buenas tardes. Bueno, iniciativa en principio es un movimiento que genera el ayuntamiento, pero sois, la verdad, una cantidad de gente considerable de Chiclana, los que participáis, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo os organizáis para...? Bien, en principio hay un nivel asociativo de mayor en Chiclana muy importante, tenemos un centro de la Junta de Andalucía, un centro local de dependiente del ayuntamiento y cinco asociaciones más, entonces coordinamos... Pero participa mucha gente porque yo creo que es por encima de 70 personas más. Efectivamente, en esta actividad 78 personas en concreto, nueve hombres y el resto de las mujeres, los hombres somos los menos, tenemos mucha vergüenza. Bueno, bueno. Bueno, ¿y cómo llegáis a convertiros en abuelos, contadores de cuentos? Pues empezamos, que era una monitora, con el ayuntamiento, empezamos a contar cuentos, empezamos primero unos pocos y ya vemos toda esta parte ya que tenemos. Y entonces lo pasamos muy bien, los niños, le transmitimos el mensaje que lleva el cuento, los niños lo entienden muy bien y lo pasamos bien y nosotros también disfrutamos. A veces que andamos en casa, pues la mente la tenemos distraída también y lo pasamos muy bien con ellos. Hombre, quedáis un grupo de gente... Sí, quedamos para ensayar, tenemos ocho ensayos, quedamos todo el grupo y lo hacemos como un teatro. Sí. Como somos tantos, pues hemos hecho seis grupos de mayores. A ver, al principio los cuentos, Francisco, eran leídos o inventados. Efectivamente, la primera edición que se hace, lo hacen los políticos de Chiclana y nosotros entramos a participar y a recuperar el programa desde la segunda edición, en el 2010. Empezó en el 2009 y en el 2010 la generamos. Y desde entonces, Pac y yo hemos coincidido en esa actividad. Y como decía, al principio eran todos leídos y algunos inventados y otros escritos por persona. Yo, concretamente, puse una de las novelas adaptadas, El viejo y el pez, y le hice una adaptación. Y otra, una pesca favorita mía, que es de la pesca a la caballa, pues le contaba a los críos cómo era y cómo era. Oye, qué bueno, pero ahí estamos viendo las imágenes de los muchos abuelos, además, participando en un mismo cuento. Sí, este es un solo grupo, ¿eh? Pensad que esto, lo que estáis viendo aquí, es un solo grupo. Es que son muchos grupos, ¿no? Son muchos. Los monitores son personas especializadas en cuestiones de teatro. Sí, es una empresa. Es una empresa que contrata al ayuntamiento para que nos ayude y nos encaje un poquito. Nos ayuda un poco, claro, en el montaje, en la interpretación. Sí, en todo tipo, porque, claro, los mayores somos mayores. No nos hemos dedicado ninguno al teatro. Y, bueno, la expresividad, las manos, no sabemos dónde poner las manos, no sobran las manos. Bueno, lo pasa a mucha gente, ¿eh? Un poco de expresión corporal y demás. Oye, y la temática, porque, claro, antes, antiguamente los cuentos siempre solían tener una temática muy similar, pero tengo entendido que los que hacéis vosotros tienen también, bueno, abordan bastante los problemas de nuestra sociedad actual, ¿no? ¿Sobre qué suelen tratar? Entiendo que no tiene nada que ver con los cuentos que os contaban a vosotros, de pequeños. Nosotros nos contaban de Caperucita y eso, pero nosotros contamos ahora, como el mensaje, contamos ahora que lleva él, que hemos contado nosotros ahora, que llevamos tres, el niño, el club de los niños, las niñas valientes, en un colegio, y en el colegio los niños están todos y hay una niña que se llama Manuela y es muy traviesa. No le hace caso al profesor ni a la profesora, a nadie. Y después, esta niña trompieza con todos los niños. Y después hay una niña que se llama María y ella le da un golpe en la cara y le hace sangre y María la pobre lo que hace llorar y le quita hasta el bocadillo a Manuela. ¿Verdad? Que Manuela no se caso. Sí, ahí lo que tratamos de solucionar el problema es expresarle a los niños el problema actual del bullying con la idea de que ellos sepan entenderlo con sus palabras y Paqui dice siempre que los niños son como son, Paqui, los niños. Los niños son maravillosos. Los niños, el mensaje, la adaptan perfectamente y lo entienden. Y después ellos ya se acercan a nosotros cuando termina el cuento, nos dan abrazos. Mira, nosotros disfrutamos, ellos disfrutan, pero nosotros más que ellos. Lo que disfrutamos. Y son los niños de siete años y lo que saben los niños de siete años. Lo bien que entiende el mensaje. Igual que los de siete años de... Antes, sí. Antes de trabajar, los de siete años. Bueno, no tienen nada que ver absolutamente. Bueno, y nos podríais hacer un trocito de esas representaciones o de esas exposiciones que tenéis vosotros de alguna cosita que tengáis preparada que os apetezca. Teníamos tres cuentos, como te has dicho. El primero, que transmitimos el bullying. El segundo, que transmitimos que todo el mundo tiene que participar en las tareas del hogar. La corresponsabilidad de un hogar. Y el tercero, vencer los miedos a través del capitán pirata. El capitán Cacucia. Que tenía tanto, tanto miedo que se hacía caca, caca, caca encima. Los niños lo pasan con ese cuento. Los que se distraen. Porque del miedo que tenía el capitán. Porque el capitán dice primero que es muy valiente, muy valiente. Que no le tiene miedo a nada. Ni a la tormenta, ni a los tiburones, ni a la noche en tormenta. Pero tenía mucho miedo. Porque se le parecía una sombra. ¿Y qué miedo tengo? ¿Qué miedo? Dice, pero bueno, si es mi sombra. Dice, tendré miedo que esta de mi sombra me da miedo. Y los niños dicen, mira, y tan valiente que es el capitán, mira el miedo que tiene. Así que tú, terminando el cuento. Bueno, salimos, pues. Yo interpreto a ella en un grupo y en otro. Es que somos dos grupos. Y entonces, yo lo que hago primero es asustar a los críos. O sea, con mi espada, mi ojo tapado, dando un grito ahí, pongo a todo en valores. El niño se queda. Después, claro, nos animamos y tal. Y la verdad es que le transmitimos eso. Que hay una persona que aparentemente es un valiente, un atrevido y tal. Pero después tiene una época en que pasa miedo. Los compañeros piratas lo llevan a un barco fantasma y le pasa de todo. Lo asusta el hombre lobo, la mujer loba, los fantasmas de hojas azules. Los vampiros, todo el mundo encima. Y claro, él lo pasa fatal hasta que se duerme, se despierta. Parece ser que todo es un sueño. Y le transmitimos a los niños esa realidad. Ahí lo veis, lo feísimo que es el capitán pirata. Y entonces, pues, esa es la idea. Que los niños disfruten. Y la verdad es que disfrutan como cosacos. Pues, mira, nos tenemos muchas gracias. Muchas gracias. Y otro de ello, ¿eh?